Tal vez usted ya la conoce, pero es que no podemos dejar de presentársela para dormir con una sonrisa. Es la pequeña Malia Kars, una pequeña británica de cuatro años que canta y canta muy bien las de Selena. ¿Cómo ve? Ella y su papá tienen cientos de miles de seguidores en su canal de YouTube y es que bueno, pues, talento tiene, ¿no? ¡Pampa! ¡Canta! ¡Bueno! ¡En mi 5!